Curiosidades What If, Capítulo 8, Los Vengadores se reúnen en 1602 Iniciamos el episodio con Loki dando un show shakespeariano en la versión del MCU de la realidad 1602. Aquí los hijos de Odín son la familia real y Hela es la reina, pero todo se va al carajo cuando una grieta dimensional se abre en el cielo absorbiendo a la reina. Capitana Carter intentaría salvarla, pero le es imposible. Thor sería ascendido a rey y considera que Peggy Carter es la culpable de lo que le pasó a su hermana, así que ordena capturarla. Más adelante Scarlet Witch explica que Peggy no es la culpable, sino que hay otro viajero del tiempo. Denominado el precursor y al estar fuera de su tiempo ha condenado este universo a la destrucción. Aquí se retoman las incursiones, las cuales en el MCU son provocadas por viajes multiversales prolongados, lo cual condena al universo a su destrucción, justo como vemos en el episodio. Esto se explica en Doctor Strange 2, donde las variantes de Strange, al deambular por otros universos, provocaron incursiones. Watu incluso le menciona a la Capitana que él ve morir millones de universos a diario, y se explica que lo que condenó a esta realidad es el hecho de que dos periodos de tiempo estén unidos, algo similar a las incursiones en los cómics, solo que ahí son dos universos colisionando. Ahora, ¿qué es Marvel 1602? En los cómics este es uno de los mundos alternos más icónicos de la editorial, donde al igual que este capítulo, un viajero de otra época condena al universo, lo cual obliga a los héroes a tomar acción para descubrir quién es y salvar su realidad. Volviendo al capítulo, Peggy recurre a la ayuda de Stark, quien le dice que para descubrir quién es el precursor, debe robar el cetro del rey Thor, así que Carter recurre a la ayuda de unos ladrones, liderados por Rogers Hood, el Capitán América de esta realidad. Sin embargo, cuando están planeando cómo llevarán a cabo el atraco, las fuerzas del rey atacan la base de los ladrones, y aquí vemos cómo algunos soldados del ejército de Thor están inspirados en Yellow Jacket, el villano de Ant-Man 1. Al final de la batalla Carter es capturada y llevada a prisión. Eventualmente Peggy logra escapar con la ayuda de Hulk y se vuelve a reunir con la banda de ladrones para planear el atraco, ya que Stark ha creado una máquina capaz de contener el poder de la gema de la mente y revelar así quién es el precursor. El plan es infiltrarse en el palacio, haciéndose pasar por simples civiles y robar el cetro, pero esto se ve interrumpido cuando una nueva grieta se abre dentro del palacio, por lo que Scarlet Witch debe contenerla, mientras el ejército del rey Thor y los Vengadores tienen una feroz batalla. Esta versión de Thor podría ser la adaptación del UCM de All King Thor, una de las versiones más poderosas del dios del trueno, donde ahora Odinson se convierte en el padre de todo, además al igual que en el capítulo, el rey Thor de los cómics usa una espada llamada Odinsword. Durante la batalla vemos cómo la versión de Happy de esta realidad también se puede convertir en un Hulk morado, como la del episodio navideño. Red Skull es el inquisidor de la corte, y esta es la primera vez dentro de la MCU que vemos a Thor hablar con su tono shakespeariano como en los cómics. Hacia el final del combate, Sir Nick Fury y Scarlet Witch ayudan a los Vengadores para robar el cetro, Peggy consigue poner la gema en el artefacto y así revelar al precursor, quien resulta ser Rogers Hood, ya que durante la batalla de Wakanda en Infinity War, cuando el Cap está a punto de hacerle frente a Thanos, por accidente golpea la gema del tiempo, lo que lo transporta a esta época. Que el Capitán América sea el viajero fuera de su tiempo es algo sacado de los cómics de 1602, ya que ahí también se revela que el Cap fue transportado a esta época proveniente del siglo XXI, solo que ahí fue el Hombre Púrpura quien lo envió al pasado. Ahí el Cap adoptó el alias de Rojas, y aunque al inicio se negaba a regresar a su mundo, al final lo acepta ya que de no hacerlo hubiera condenado esta realidad. Al final del episodio, Steve entiende que debe sacrificarse para salvar esta realidad, así que vemos a Peggy devastado una vez más por haber perdido a Steve. El capítulo concluye con la Capitana tomando en un bar, siendo visitada por Doctor Strange Supreme, quien parece necesita su ayuda. Este ha sido un gran episodio, y si bien no ha sido una adaptación tal cual de Marvel 1602, es interesante ver esta reinvención de una de las historias alternas de Marvel más icónicas. Ya solo queda un episodio en el cual seguramente veremos el regreso de Kahori y a su prima Strange, tratando de salvar una vez más al multiverso, así que nos vemos mañana para repasar las curiosidades del capítulo 9, Doctor Strange Supreme interviene. Bye!